Una camioneta gris con placas de California La traían bien arreglada, Pedro Márquez y su novia Muchos dólares llevaban para cambiarlos por droga Con sus llantas de carrera y sus rines muy cromados Motor grande y arreglado, Pedro se sentía seguro No hay federal de caminos que me alcance, te lo juro Su destino era Acapulco porque así lo habían planeado Disfrutar luna de miel y el regreso a aprovecharlo Con diez kilos de la fina que en la gris fueron clavados De regreso a Sinaloa Pedro le dice a la Inés Presiento que alguien nos sigue Ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta Hazlos desaparecer En Sonora los rodearon Diez carros de federales Le dice la Inés a Pedro No permitas nos agarren Vuela por encima de ellos No es la primera vez que lo hacen Por bocinas les gritaban De arriba dos avionetas Los tenemos bien rodeados Vale más que se detengan De pronto un tren que cruzaba Acabó con la pareja Un día 28 de enero Como me iré esta fecha A Don Lamberto Quintero Nos seguía una camioneta Y van con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal Y van tomando cerveza Su compañero le dice No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado Rugieron 12 R15 Ahí dejaron un muerto Enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores si es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba de su cuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuérdales que a Lamberto Nunca se podrá olvidar Y por mi parte aseguro Que hace falta en Culiacán Voy a contar una historia Señores, señores ¿Qué pasó en el barretal? Un hombre y una mujer Ya se han muerto En manos de un criminal La luna se daba gusto Brillando Cuando aquel hombre llegó A su hijo encontró en la cuna Llorando Y a su mujer lo encontró Bajo las ramas De un árbol muy grande Dos cuerpos se dejan ver Uno era de aquel traidor y cobarde Y el otro de su mujer De cerca tan silencioso el villano Que ni quería resollar Iba empuñando una daga en su mano Iba dispuesto a matar Más de sesenta ocasiones su mano La daga lograba hundir Y no dejaba de hundirla el villano Hasta que los vio morir Ya que Dios o esposa muerta Le dice Traidora mereces más Más Que Dios se encargue en el mundo de tu hijo Que tú pa'l infierno vas El juez que dictó sentencia le dice Tu crimen probado está Y el daño que ellos lograron Hacerme Que nombramiento le da Yo sé que voy a la cárcel Por eso voy mi delito a pagar Y si en la cárcel me dicen que han vuelto Salgo y los vuelvo a matar Por las margenes del río De Reynosa hasta Laredo se acabaron los bandidos Se acabaron los paleros Y así se están acabando A todos los pistoleros Cayeron Dimas de León Y Gennaro Garzacano Y los hermanos del fierro Y uno que otro americano A todos los más valientes A traición los han matado Lucio cayó en Monterrey Silvano en el río grande Lo mataron a mansalva Los rinchos que son cobardes En los pueblitos del norte Siempre ha corrido la sangre Me tiraron a Ezequiel Por el año del cuarenta José López en Linares Sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño Allá en el once sesenta Los pistoleros de fama Una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya No les importa la vida Los pantiones son testigos Es cierto, no son mentiras Así se están acabando Todos los más decididos Desde aquí se les recuerda Cantándole sus corridos Murieron porque eran hombres No porque fueran bandidos Veinticinco años de cárcel No los olvida cualquiera Yo tuve que soportarlos Por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de la loma Por amor me procesaron Por amar con toda el alma La hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeio Se la llevo de mi lado Carcel por vida Me dieron Entre él y un mal funcionario Un día me notificaron Ahí te he buscado un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia Tu sentencia ha terminado El licenciado me dijo Mi madre te está esperando Yo soy de los dos El hijo de aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico Que la parto de tu lado Ya me voy Ya me despido Adiós presos de la loma Hoy tengo esposa y un hijo Que más le pido a la vida Adiós penal de la loma De Largo, Tamaulipas De allá del rancho La peña le traigo La peña le traigo al nuevo corrido Por andar haciendo señas Mataron a Luis Pulido Y quién se iba a imaginar Que lo matara un amigo Pulido Alegre estaba la fiesta Y se celebraba una boda Pulido ya muy tomado Le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla Como si estuviera sola Pulido Antonio El rancho Y el rancho entero La mujer que a mí me cuadra La quiero porque la quiero Si alguno se me atraviesa Se lo despacho a San Pedro Se tomaron de la mano Y se dieron a quemar ropa Cayó bien muerto Pulido Y echó sangre por la boca Antonio no más herido Pero por poco hoy le toca Pulido Pulido Perdió la vida Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre Que busca a mujer ajena En la hermosa Matamoros Dicen que el diablo anda suelto En el rancho Santa Elena Todos se miran es cierto De las tumbas clandestinas Ya sacaron varios muertos Hasta parece leyenda Pero se lo digo en serio Una satánica secta Ahí tenía su imperio Hasta por cierto tenía Y a su propio cementerio La noticia se tendió Como pólvora encendida Dicen que la policía Les descubrió su parida A la satánica secta La que cobró muchas vidas El día catorce del mes En el día del sacrificio A sus víctimas A sus víctimas Y andan a salto de mata Y andan a salto de mata Hasta que no los aprendan Por tan horrenda matanza Yo quiero felicitar Yo quiero felicitar Con gusto y de buena gana A toda la policía Que intervino en esta hazaña A la de mi gran país Y a la norteamericana Dalo y Manuel Los hermanos, amos de toda la mafia De Santa Ana, California, Los Ángeles y Chicago Los buscan por todas partes, los gringos y federales La consigna es de matarlos, porque no quisieron darles Las tres partes del dinero, del cargamento más grande Iban a quitarles todo, y luego asesinarles Mingo el amigo de ellos, sin querer escuchó el soplo De que iban a traicionarlos, luego de hacer el negocio Por eso nunca supieron, porque desaparecieron Los gringos dieron la orden, de vigilar las fronteras Y también los federales, pa' que ninguno saliera Con todo y eso buscaron las aguas de la frontera Un hidroavión esperaba A los amos de la mafia, con gringos y federales Y varios perros de casa, ya los tenían bien rodeados No había ninguna esperanza Mira Manuel, dice Lalo, en medio del río Bravo De esta ya no nos salvamos, ni a nuestra tierra llegamos Quiero que agarres mis manos, para ya nunca soltarnos Les aventaron descargas, como cuando cae granizo Quedando hechos pedazos, así el destino lo quiso Cuentan que los encontraron abrazados, bien hundidos De Michoacán y Guerrero, desde Laloa y Durango Las cuatro punters salieron, bien llenas de contrabando Tu destino era Las Vegas, Washington, Utah y Chicago Cada una entregaría, tu carga en cada estado De Michoacán y Valencio, de Guerrero, Miguel Razo De Tinaloa, Custodio, y de Durango, Luis Valle Los cuatro eran los hombres, más gallos de cada estado Por eso la mafia quiso, llevaran el contrabando Cada junter la arreglaron, para con ella volarlos El jefe de todos ellos, de Michoacán, el gran lencho De Dios un punter por Texas, porque los iban siguiendo A Celeró como nunca, las llantas le iban ardiendo Los broncos lo perseguían, como anunciando su muerte Una con placas de Texas, y la otra de aguas calientes Las dos llevaban consignas, para matar a esa gente Las dos cerraron su paso, y brincaron bien armados Lo mataron en la junter, y de ella se apoderaron Pero al jalarla volaron, que ni pedazos quedaron Las otras tres no se sabe, si a su destino llegaron Cuentan que los agarraron, antes de llegar al paso Como eran gallos muy finos, lo mejor era matarlos De Michoacán, el gran lencho, de Meritito, la loma Cuando se escucha su nombre, suenan y suenan pistolas También Guerrero lo hace, Durango y Sinaloa El 17 de marzo, a la ciudad de Agua Prieta vino Gente de donde quiera Vinieron a las carreras, el relámpago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Timbrez, era del pueblo de Jumpas Muy bonito y muy ligero El relámpago era un saino, era caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito Lo que empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Que sobraron ante Jumpas un domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos en esta copacabana Frank y Jesús Valenzuela Taparon quince mil pesos con el saino de Romero Decía el cuyo Morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero Andaba Trini Ramírez También yendo Valenzuela Paseando ya los caballos Dos corredores de paja Dos buscadores del triunfo Los dos eran buenos gallos Por fin dieron la salida El moro salió adelante con la intención de ganar Ramírez Ramírez le tupia al saino Arriba de mediotas Te dejaba el moro pa' atrás Leonardo Yañez el nado Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de agua frieta Y perdió el moro de cumpas Salud psychologically No olvides Los dos Jarn windows Mantran Visitor El El SSC El